No, no, mamen Vicky, era Vicky Era Vicky Se me cayó un héroe ¿Pero me arredespliegan? Ah, sí Ah, sí me arredespliegan Pero me van a matar Me caigan donde caigan ¿Dónde quedaron? Hay un No, era Darick ¿Juras que maté a Darick y a Conter? No Mis amigos Ah, sí, me asesinó No 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 Gracias.